Oshiana presenta, el audiolibro, platicando con Elohim, con la escritora Luz Acevedo. Libro 2, capítulo 5, tema 1. Ven, caminemos juntos. Es el tiempo, hijo mío, de retomar tu vida y volver a empezar. Hoy nos detenemos delante de tu vida cotidiana, de tu pensar y sentir, y debemos darnos cuenta qué te hace falta, qué hay que quitar y qué hay que poner. Empecemos por estudiar detenidamente tus emociones y analizar e investigar qué tanto rencor, dolor, amargura, tristeza u odio aún tienes. Mirar lo que esta posesión te afecta y obtener un nuevo resultado. No estás solo, yo hago lo que es imposible para el hombre. Desvístete del rencor. ¿Qué es verdaderamente el rencor? El rencor es uno de los más fuertes venenos letales que corroe el alma y el cuerpo y mata el espíritu, Rua. El rencor incluye una acción de guardar, de retener la ofensa. Inicia aceptando el agravio, daño o prejuicio, y dando pie al resentimiento, el cual hace sentirse con pena, con enfado y una gran antipatía hacia el causante de este mal. Como te he dicho, el hombre no fue diseñado para sobrevivir a tal tipo de veneno. Antes bien, muere destruido en medio del cáncer, la diabetes, afecciones del hígado y de los riñones, y muchas otras alteraciones que aún los médicos no alcanzan a comprender su causa emotiva. Es el tiempo de desvestirse de todo tipo de rencor. El mandamiento es, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Adonai. Levítico 19.18 El rencor es una muestra clara del desamor y te roba la paz y el gozo, atándote en mente y alma a la persona que te lastimó. El rencor desfigura tu rostro y afecta todo tu ser de la manera más inútil. No importa dónde estés, no importa lo que hagas, el rencor te agrede, te lastima y te impide disfrutar mis bendiciones. El amor cubre multitud de pecados. Primera de Pedro 4.8 El amor no guarda rencor. Primera de Corintios 13.5 Mis hijos no se dejan guiar por los sentimientos negativos. Antes bien, le dan lugar a mi rúa jacodech, se desnudan del rencor, vistiéndose de amor, manifestado en el perdón. Y siguen mi consejo. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Proverio 24.29 La venganza como resultado del rencor es un espíritu inmundo que esclaviza al hombre y lo impulsa a cometer todo tipo de males de los cuales difícilmente hay retorno. Por lo tanto, vístete de amor y de perdón. ¿Se puede? ¡Se puede! Toma la autoridad sobre tus sentimientos. Yo te he dado mi rúa de amor, poder y dominio propio. Nunca olvides que tú no naciste para ser avergonzado, sino para avergonzar al diablo. Despístete radicalmente del rencor y disfruta el gozo de poder perdonar. Desnúdate del dolor. Las heridas de tu alma ciertamente te causan mucho dolor. ¿Por qué, hombre, has escogido el camino equivocado que te lleva a sufrir? Si tú quieres, así como un vestido sucio e indeseable, puedes desnudarte de todo tipo de dolor. Para el dolor físico, vienes a mí, yo soy tu médico, el que tiene la vida y la muerte en su mano, la salud y la enfermedad también. ¿Y el dolor se va? Solo cree y declara mi palabra en mi nombre, yo soy. Para el dolor del alma es solo decidir, decir, basta y arrancar de ti todo pensamiento que no te edifica. Toma las armas, saca la espada de la palabra, toma el escudo de la emuna en mí siéntrate cara a cara a todos los demonios que hasta hoy habían gobernado tu mente y tu alma. haciéndote creer, tú no podías ser libre del rencor, que nunca podrías perdonar, y que tu dolor es tan grande que nadie podría hacer nada por ti. mentira, mentira, el padre de la mentira hasta hoy te ha engañado. yo, yo, por mi rúa, extiendo mi cetro a ti y te doy no únicamente la bendición de despojarte de todo tipo de dolor y de tormento, sino que lleno de gozo después de ser libre en visto de poder y te envío a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Adonai y el yom de venganza del Elohim nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Tzion se les dé esplendor en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia, plantío de Adonai para exaltación suya. Y es allá, Isaías 61, 1-3 ANGEL, 1-3 2-3 2-4 3-9 2-2 4-6 5-6 5-6 6-6 Gracias por ver el video